Yo no sé cómo abrirá esta cortina, pero en la de mi casa si es más fina ¿Dónde está la gente que le pone el alma? Salieron los perros, creo yo quiero escuchar esas palmas JP, cállate, todavía no es tu turno, ya te lo daré con el de las fotos Nunca me pauso, para romper el hielo quiero un aplauso Pero un aplauso que se sienta mis perros, porque hoy de chistes les traemos un cerro ¿Qué pasa? Están aburridos, están pasmaos, a ver dónde está la bulla de mis perros amanzaos Que se sienta con las manitos arriba, que hoy a la risa se les saca hasta el IVA Hoy apoyamos a la raya, perros abandonados que no tienen ni una valla Ni una valla, esa es la razón, hacemos una donación Con cada programa va una fundación, de perros que están en una situación De calle, pa' que nada les falte, a pesar de que les hagan algo grande De ayuda, y si quieren hacer su donación propia, no hay duda No hay duda, de que ya loquillo necesita de mi ayuda Y eso que es de la elite mundial del freestyle Pero miren pa' la guama, que aquí calidad es lo que hay Hoy hablamos de los animales, datos curiosos Unos animales lindos, otros peligrosos Por ejemplo, miren esta mesa que se note Tenemos a una liendra junto a un cachalote Ya los trato de animales Y aquí llegamos justo para animales La fiesta, con esta rima que se presta Si yo me equivoco, el parcero se molesta ¿Cómo vas a decir que yo soy malo? Si sabes que yo puedo cagarte a palos Yo valgo lo que peso en oro Tú repites todas mis rimas porque eres un loro Yo no soy un loro, este es de Gold Level Si por acá no escampa, por aquí aún ni llueve Y eso que es del freestyle, le gano a Maritea Pero lo ve Ballesta y de una se lo culea Me dirás que el parcero es un monstruo Un aplauso y las bullas que se sientan No conozco, esta gente que vino aquí Pero que se sienta en el acto, el frenesí El frenesí, esa estuvo mala Yo soy un águila real, abro las alas Pa' que veas como la rima aprovecho Un águila que viene a aterrizar en los techos Del pensamiento, cuando hablo no miento Suelto el sentimiento, expreso lo que siento Y entro, así es como te reviento Lo siento alumno, tu maestro Te manda hasta el asiento No eres águila calva, payaso Porque por el honor más bien eres gallinazo Si somos animales, los que hay aquí sentados A mí me dicen burro porque estoy súper dotado Y estos son mis perros criollos de medallo La verdad es que caras feas aquí no hallo Entonces pa' que estos perros se escabullan Que se sienta duro aquí en medallo pues la bulla Siempre termina pidiendo bulla Es normal que la idea se le escabulla Hoy me ganó el más ordinario Yo soy humilde y regreso al escenario Pa' que vea como el talento le demuestro El alumno está superando a su maestro Se nota que todo ya se lo ha enseñado Pero me falta por enseñarle a ustedes el guau Que dice guau, guau, guau Guau, 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 guau Atrás Guau, guau, guau Guau, 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 guau El VIP Guau, guau, guau Guau, 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 guau Mis criollos Guau, guau, guau Guau, 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 guau Nosotros somos perros criollos El cachorro de la manada JP El director de la manada El de las fotos El de las fotos Y el capitán de la manada Don Chimbo No, loquillo Loquillo Este pirojo me creó una fama de Don Chimbo Que es muy diferente a la fama de Juli Que es de tener grande el member La diferencia entre ser Don Chimbo Y tener grande el Chimbo Ay, parce Muchachos, hoy vamos a hablar sobre ¿De qué es que vamos a hablar? Datos curiosos de los animales Datos curiosos Bienvenidos a este capítulo Saludos a toda la gente que nos está viendo De todas partes del mundo Vamos a hablar de datos curiosos de animales ¿Con cuál empezamos, Juli? La cucaracha Me encanta La cucaracha Esto es lo mío La cucaracha Tengo foto en ese Cucaracha que veo Cucaracha que le tomo foto Si hay unas con la lengua fuera Pelucadas Atención al dato Treinta días duran sin cabeza Usted con una cucaracha Le corta la cabeza Y puede durar hasta treinta días Viva sin cabeza Eso es mentira Con todo respeto Una cucaracha no dura treinta días sin cabeza Al tercer día sin cabeza Ya está donde el vecino Buscando cabeza Una cucaracha puede vivir sin cabeza En cambio la cabeza mía No puede vivir sin pensar en cucarachas Tanto a las cosas Y será verdad que las cucarachas Soportan una bomba nuclear Dicen que ¿Cómo lo descubrieron? ¿Dónde estalló una guerra nuclear Y había una cucarachita Para que dieran ese dato? En Irochina En Irochina En Irochimba ¿Cómo que dónde va? ¿En dónde? ¿Ustedes no han visto esas cucarachas? ¿Y cómo ahora quedó esas cucarachas Sobrevivientes de Irochimba Y Nalgazaki, güey? ¿Ustedes no han visto esas cucarachas Que van así Con un bolsito así Es que las cucardachas Qué hueva, güey Bueno, siguiente dato ¿El ojo de una avestruz Es más grande que su cerebro? ¿Que mi cerebro? Que el cerebro de la avestruz El ojo de la avestruz Es más grande que el cerebro Por el ojo del culo Porque esos huevos Que ellas Parece que Los huevos que ponen Los avestruz Es huevón ¿Qué pensará? Imagina una gallina, huevón Solo piense en una gallina En la misma sala de parto O sea, en pro familia Al lado de una avestruz Eso es como estar en una orgía Al lado de Julián Uno ahí con ese huevito Todo chiquito Y mira al lado Y ese huevote Dime, ¿qué es eso, huevón? No, es que el tamaño De los huevos Es muy importante Por ejemplo Los de loquillos son así ¿Ustedes sabían que La avestruz cuando La avestruz cuando La da miedo O pena Mete la cabeza Entre la tierra Ay, para eso sería tan útil Para los políticos Por ejemplo Para la ministra de Minas De Colombia Tenemos un déficit De 10 mil millones de pesos Cabeza en el piso Y chao En la tierra Las avestruz Sería muy útil Por ejemplo Estoy ahorita improvisando Ah, no me salió Estaba que Cabeza en el piso Sube mal Sube mal No, no, eso se evita Eso se evita Se evita Se evita Ey, lo que hiciste Fue muy mal Fue muy mal Yo he visto a lo que Desde que Inicio a improvisar Lo he visto En el 99% De sus participaciones Y está así La más nefasta, ¿cierto? Sí No, lo que pasa Es que hay mucha chimba Hoy me intimida Siguiente Los gorilas, huevón Son los animales Más fieles El gorila Pero no es No era el pingüino No era el pingüino El pingüino El que tiene fama De ser el más fiel Pero no es verdad, huevón En realidad son los gorilas No, pero En toda parte dicen Que los pingüinos Pues sí, huevón Porque Yo leí en un libro En una enciclopedia Que los pingüinos Son tan fieles Es que en un ciclopedia Sí, se lo juro Por Dios Se lo juro Otra cosa Si no es fiel No, que el pingüino Es tan fiel Que no anda por ahí Diciéndole a las pingüinas No, yo estoy con ella Pero es por los niños El pingüino es tan fiel Que lleva a la pingüina A todos los partidos De fútbol No, es tan fiel Que llega a otra ciudad Y no pone Que hay paz en Bogotá El pingüino es tan fiel Muchachos Pero tan fiel Que No, es tan fiel Ah, no, no Que envidia, huevón Es tan fiel, huevón Que Que se queda toda la vida Con el vestidito Del matrimonio Sí, sí, sí Esa hipoputa Ya han visto Como camina Esa hipoputa Como muchachos ¿Se acuerdan? Esa vez que Que con el jinsito Abajo a la vieja Se les voló Y ustedes Venga, pero no Pero no Pero venga No me diga así No me diga así Marce El pingüino es tan fiel Que pelea con la mujer Y no pone en Instagram Hazme una pregunta No, es tan fiel Que se masturba Pensando en la pingüinita Dato curioso De los pingüinos Ustedes saben Que los pingüinos Salen del agua Ustedes saben Que los pingüinos Salen del agua Y caminan por ahí Metro y medio Hasta chocarse Con el vidrio Del zoológico Uy ¿Qué? Entonces yo lo encerré Pues Era para romper el hielo Siguiente dato Los hipopótamos Uy, esas gonorreas Son asesinos Es el animal Que más humanos mata Pues claro Con el ejemplo De Pablo Escobar ¿Cómo no iban a ser Ase diseño? Ah bueno Contextualicemos Es que Aquí A ver En la época De Pablo Escobar Ustedes saben Que tenía una hacienda Que se llamaba Se cree que estamos En australia ¿Dónde ya? Toda esa gente No, esa gente Sí, pero nosotros No vemos mucha gente Afuera Todo lo que es Guatapé Soacha No, no But There are people Around the world So it's so important I'll translate The conversation Dirt Que hue puta pronuncias So the hipopotamation Their killer Pum, 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 pum No, no, no Que Pablo Escobar Minó doradal De hipopótamos Hoy en día Son una plaga Un animal Un animal Que no Que no florece Aquí en Colombia Florece 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 Un animal Un animal Que no florece Aquí en Colombia ¿Qué van a decir Todos los expertos Escuchando a estupidez Todos los hipocondriaco Llenó doradal De hipopótamos Hoy en día Son una plaga No saben cómo Llevárselos Pa la África Y matan gente Matan gente Pues que con ese ejemplo Que había Pablo Escobar Pablo Escobar Lo que era Era una hueva Porque ponía A pagarle todas A millonadas A los sicarios De las comunas En vez de darle La liga a los hipopótamos Cuando que son tan asesinos Usted es tan doradal Weón Nosotros que hemos ido A pasear ahora Un abrazo Para toda la gente Allá Y usted está parchadito En el restaurantico Ahí sobre la carretera Y cuando menos piensa Le llegan dos hipopótamos En una cuatro Tienen esa zona Para jodida Ya no son los grupos Hay una bandita Hipopótamos Distorsionando Ahí están los paracos De esa zona Llamando a la policía Que qué van a hacer Con los hipopótamos Que le están asalando La plaza Que yo está muy caliente Se los imagina Los hipopótamos En una Calimati Con el jina Que ya me dio culo Eso sí Lo que pasa es que no hubiera sido tan efectivo Con las colas Porque usted imagina Senador de la República Usted es ministro de justicia en Bogotá Usted está saliendo de su oficina Y ve dos hipopótamos En una Calimati Me van a matar Yo creo que no lo hacían Porque no le servía el casquito No, pero en esa época La policía le pedía casco A los hipopótamos Ah, sí, claro Lo jodían Lo jodían mucho Porque la policía Para chimear hipopótamos Está sola Pero para los sicarios Ahí sí Venga Todos los hipopótamos Tienen mascotas Es el único animal Que tiene mascota ¿En serio? Y la mascota Son los cocodrilos Sí, güey O sea, tienen Comportamiento Yo sí he visto videos Los tratan como mascota Y los hipopotamitos Por ejemplo En otros tres Juanpa es el de la mascota Y él es el de la más larga Vale, tienen mascota, güey Los hipopotamitos Los hipopotamitos Juegan con los cocodrilos Como si fuera un perrito Pero yo una vez Vi a un hipopótamo Comiendo un cocodrilo Sí, ahí en la barra ejecutiva ¿Qué es? Es un Para la gente que nos vea Afuera La barra ejecutiva Es un restaurante Es un restaurante muy típico Donde venden arepas Acá en Medellín Arepas venezolanas Sobre eso Es un lugar Aquí Para la fornicación Entonces tienes de mascota Los cocodrilos Y el cocodrilo El cocodrilo, güey No les hace nada A los hipopotámitos Pudiéndoles hacer Por miedo a la mamá No, eso es por miedo a Pablo Ellos deben creer Que todavía hace el duelo Si un hipopótamo Se para en dos cocodrilos Ahí está Una bota La cosgo no No, yo soy muy estúpido No, yo soy muy estúpido No me paro en humor Tan básico Tan estúpido No, no, yo No hice la improvisación No, no, no No, desde temprano Estás Estás Muy básico No, no, no Estoy enfermito Bueno, otro dato Las libélulas, güey Las libélulas, güey ¿Cuál es la libélula? ¿Cuál es la libélula? La libélula, güey En realidad le dicen Mataburro, matacaballo Es la que tiene como Alitas tornasoladas Pero matahipopótamo No es la hibu Ah, no, ya no se calienta Sí, sí Es como el palito ese que tiene Eso con aliticas tornasoladas Tornasoladas Marica, duran un día Duran un día culiando Duran mucho Mucho Si está haciendo el amor Es mucho No, no, no Son un gusano Su vida dura un día Son un gusanito, güey Le sale alitas Y vuelan y al día Chao ¿Ustedes imaginan uno Durar solo un día, güey O sea, como libélula Duran un día Y se mueren, güey ¿Ustedes imaginan usted Durar un día Y que sea el día sin carro? ¿Qué? ¿Cómo no? Un solo día a par No, no falta la libélula De malas Que lleva viviendo Mediodía Y al mediodía Encuentra una banda hipopótamo Una libélula, güey Viven un solo día, güey Muy poquito ¿Para cotizar pensión qué? Que ese día le tocara Hacer una vuelta Que ese día le tocara Hacer una vuelta Del cisben, güey ¿Qué? 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 Después de tanto ser gusano Se pudiera volver mariposa Que saliera así de su capuche Yo no me aguantaría Si aleteo entre el culo No, listo Ella puede volar Pero qué hace con el peso De las huevas Y la novia buscándole a uno El numerito del chance En la hueva Para jugarlo Porque aquí en Colombia Ah Ah, canzón Ahora saber inglés es ser canzón Cuando le da un hipopótamo Lo mata, güey ¿Usted sabe qué le da a los hipopótamos Cuando tienen frío? ¿Qué? ¿Hipo? ¿Hipo? No, hipotermia Ah, también ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Vamos a ponernos como bien estúpidos ¿Usted sabe que le operaron a un hipopótamo Que le olía mucho la cabeza? ¿Qué? El hipotálamo Está suave Sí Está muy suave, güey ¿Usted sabe? ¿Qué? Usted es bueno ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que le hicieron a un hipopótamo muy gordo? ¿Qué? La lipopótamo asociación ¿Usted sabe? Tengo un nombre No, es que el humor bueno Lo guardamos para los de la noche Bueno, el animal que más semen produce La ballena Marica, produce Bueno, es un segundo Cuanto Dicen que en su vida Logra producir más o menos Mil quinientos litros de semen ¿Y embajada? Mil quinientos litros de semen Y es carísimo Un litro de semen de ballena Vale más o menos Treinta y dos mil euros Que eso es como Ciento cincuenta millones de pesos ¿En serio eso lo venden, güey? Lo venden Ah, no, yo estoy botando la plata Es que se usa mucho Estoy botando la plata Por el lavamanos, güey Pero es de ballena, güey Ah, de ballena No es cachalote Es solo de ballena Lo usan La novia del parcero Está tragando la plata Prácticamente Parce, si uno de varón Dura cinco segunditos ¿Cuánto dura el orgasmo De uno, muchachos? No sé ¿El orgasmo de quién? De uno El suyo, por ahí No, pero es verdad Eso es un ratico como Ya ¿Cierto? Que esa es la diferencia Entre una mujer Cuando llega al clímax Y un hombre La mujer cuando llega al clímax Es hermosa Es que la mujer es Perfecta ¿Qué? Fingen Fingen ¿Quién es fingen? ¿Qué mujeres fingen orgasmo acá? Ninguna Ah, no, ninguna Todos tienen Todos tienen un valle de noviembre Al lado, pues No, pero Pero las damas De verdad Las damas cuando llegan A ese momento Es hermoso Son hermosos Son ángeles Son hermosos Y su respectiva frase No vayas a pensar nada malo de mí Y ya Pero Uno de mansión Y no me hable Y fue puta media hora Oye A lo que iba A lo que iba Es que ese momentico Que a uno le dura Pues muy poquito Que es bien Bien intenso No me imagino La ballena Con todo ese montón De cosas O sea que El ballenato Viene del zemen Con razón Dios me sube Tantos hijos Oiga, venga La industria cosmética Utiliza el zemen De ballena Ese es el dato Interesante Al que quería Aterrizar Muchos de los perfumes Más costosos Tienen Como ingrediente Zemen de ballena Ah, y usted echándose al baño Cuando cae Por eso La novia suya Que huele a limpio Acá rato Huevo Ella compra Perfumes muy costosos Huevo Era eso Huevo Era eso Confía en más en ella Huevo Yo ya entendí Por qué se echan Tanto loción Aquí huevo Las mujeres Huevo Que se lo echan Me da una loción De semen Por favor Venga, no Pero El semen De hombre Tampoco está tan subvalorado En los bancos De semen Pagan bien Hay bancos Aquí cerquita Hay uno Y para las mujeres Pagan mejor Pues los óvulos Pero es verdad Pues no sé Si alguien ha ido Alguna vez A un banco de semen Y si pasas ciertos criterios En donde Terminen que tu semen Cumple unos estándares Uno entrar a un banco de semen Buenas, ya está saliendo No, no Pero fuera de charla Si he querido Qué pena con los que están comiendo Pero si he querido saber Cómo funciona un banco de semen Una amiga trabaja en eso Allí en San Fernando Plaza Es verdad Qué pena con los que están comiendo No, es que Es que ya hay un parcero Comiendo lecherita Y me da pena Pero si he querido saber Cómo funcionan los bancos Con un muslo de pollito Si he querido saber Cómo funcionan los bancos de semen O sea, vos llegas a un banco de semen Bueno, han hecho un préstamo Y entonces ella le pregunta Qué requisitos Y entonces ella Esto es la cajera O la pajera Te pregunto Sí, porque afuera Todo banco de semen Debe haber un parcero automático Sí, sí Sí, bueno Si, bueno ¿Quién un préstamo de semen? Por favor Sí, ¿qué tasa? En esa Uno llega ahí a la ventanilla Buenas ¿Qué tengo? Vengo a consignar Señores de cheques Señores de cheques Chimbo Uno después de cuatro pajitas Llega al banco de semen Sí, bueno Vengo a retirar Saldo insuficiente Oye, sí Entonces para prestarle plata A uno en el banco de semen Estoy pensando ¿Qué se le exigen llevar? ¿Qué pasó? ¿Certificado laboral? ¿Rud? Y dos pajiadores Que reemplazan los fiadores Con finca raíz Raíz de las huevas Otro dato El pene de la ballena azul El más grande de todos 2.5 metros Solo el pene Dos Eh, qué malo Me ballena azul Dos metros de No, y si ese es el chimbo De la ballena ¿Cómo era el del balleno? No, y es que Perdón No sé No sé de botánica Parece Eso es como Desde aquí hasta la boca De la señorita No, en serio Es muy grande Huevón 2.5 metros Sí Marica Los genitales Todos Y a la hembra Estoy toda mojada Pues claro ¿Los qué, Juli? ¿Los qué? ¿Qué puta pipí, huevón? Todos los genitales De la ballena azul Pesan 900 kilos Aproximadamente 900 kilos de huevas Ah, no No, todo Todo, huevón No, eso es mucho Todo el sistema Eso es mucho Mucho, huevón O sea, menos Malajona Se lo traga una ballena Y no me lo culio Porque qué peco Hay una historia Hay una historia De una ballena muy famosa Eso salió en New York Times Y es un Que se iba del país Y que Que si gana Petro No, no, Marbel No, no La ballena Marbel No Hijo el nombre Este carechino Eso lo editamos Eso lo editamos Marbel, te amamos No, yo no Yo no Tampoco Marbel Bueno Marica Imagínate que una ballena Se tragó mal Las ballenas no mastican Se tragó man Y el man Duró 32 horas adentro Cazaron la ballena Ah, pues eso no es nada Lo que yo subo Nueve meses En el vientre de una Yo no me reí de eso ¿A ustedes les pareció Gracioso eso mucho? ¿Ustedes conocen a... No, demuestra ¿Conocen a Marbel? Haga de cuenta Uy, qué, Gonorra Yo me voy a vengar, Gonorra No, la gente me da más huevo No, me voy a vengar en sus caras Marica 32 horas Duró el man adentro Cazaron la ballena Y el man estaba vivo ¿Y con quién se casó? Ay, güeput O sea, se lo tragó Y estuvo 32 horas Esa historia salió hace muy poquito ¿Y lo sacaron vivo? La pueden consultar Sí, lo sacaron vivo Marica 32 horas Estuvo el man ahí adentro Cazan la ballena La estaban ahí Como organizando Y salió un man ahí Ahí, güeput Abrieron a ballena Dicen que chamo, llegamos Uy, qué, Gonorra No, no, no Siéntese y retomamos Siéntese y retomamos Retomamos Y retomemos Vamos a hacer una edición ahí Entonces lo que ellos se van a sentar Yo digo el final de un chiste Ustedes se ríen Como si hubiéramos empezado otra vez ¿Listo? Es que yo estaba así Vamos, yo hago el chiste Uno Dos, tres Semen de ballena Acabamos de evitar un chiste Que hizo este venezolano Qué hijo de puta Qué hijo de puta Descarado No, pero ese man se hizo rico adentro ¿Dónde haya encontrado el banco de semen, güevo? Se nunca se ha hecho rico adentro Yo lo que más pensé cuando vi esa noticia No, 32 horas Hay que desparche también Si se aburre una hora y media en la casa de la novia Ahora 32 dentro de una ballena, güevo Y usted ver el hoyito y empezar a buscar la luz y a salir Sí, no entiendes No, y donde a esa ballena No, uno se aburre Porque el exit fue para otros orificios No, que agradezca a ese man Que agradezca a ese man Que esa ballena no tuvo sexo Mientras él estuvo adentro Porque no le pegan una manchacala Claro, por el nefe Ese tiro estuvo malo Entonces vamos a hacer un corte Vamos a ir al final de otro chiste Ustedes se ríen ahí y retomamos Yo lo hago, yo lo hago y retomamos El pene de la ballena es muy largo Y él cuando la ballena su Lo pone alrededor del cuello de la ballena La orca ¿Oíste? No, pero que es parche No, 32 horas, güevo 32 horas Yo un día fui a un motel Y estaba como muy animado Y dije, 8 horas Y como a las 2 horas y media Uy, que peresapio ¿Y cómo se llamaba el motel? ¿La ballena azul? ¿O por qué eso tiene que ver con esta historia? No, por el desparché, güey 32 horas Y porque por el chimbo ¿De dónde tú no ves? Chicas Sí, sí, no, no No, ¿viste las ballenas que se ha comido? Los Los cuerpospin Los cuerpospin Perdón, ¿es cuerpospin o cuerpospin? Tiene más sentido ¿Cómo, cómo, cómo? Puerco Porque es un puerco espinado Pero también tiene sentido que sea cuerpo espinado Ojo Sí, pero no No, pero el parcero se ve que es familiar De un puerco espin Entonces no lo desmienta Que él sabe más que usted Yo lo único que sé de eso Es que cuando ellos se quieren poner fit Hacen puerco spinning Estoy muy estúpido Sí, sí, pero tan sensual ¿Y entonces qué hace el puerco espin? Marica, para seducir a su parejita con la orina Eso es un dato Lluvia dorada se llama Lluvia dorada Uy, parce, yo me hice la lluvia dorada yo mismo como hasta los 14 años Se llama Yo con razón yo me encoñé tanto de mí mismo, güey Yo me marqué territorio, güey Eso se llama lluvia dorada Pero cuando yo entré a mí, güey, se llama lluvia marrón Uy Perdón para los que están comiendo manantial de chocolate Parce, yo una vez le hice la lluvia dorada a una parcera Sino que como tenía cálculo renal Le abrí la frente a un cabrón con una piedra, güey Era piedra Lo bueno es que ella era de mente abierta Estás jugando con nuestras mentiras Yo soy un loquito El rinoceronte se demora eyaculando 90 minutos, güey ¿Qué? Atención al dato, 90 minutos es la eyaculación O sea, es un partido de fútbol y yo quedo De todo el reino animal, güey Un partido de fútbol, güey ¿Será que Stephen Hawking lo que estaba era eyaculando, güey? Puede ser Que se quedó ya el resto de la día en una eyaculación Parce, la probabilidad está alta ¿Estás bien? No, es que se enfermó ¿Enfermó? El rinoceronte se desmaya Después de... Si quieren, no es puta Puede que no, güey Me desmachucho Parce, 90 A los 10 segundos Me desmachucho Me desmachucho Lleve El rinoceronte Dura, dura Viniéndose No ve Deja que disfruten de mi humor, güey Deja de ser precoz Parce, es que tiene todo el sentido ¿Ustedes no se desmayan, güey? ¿Ustedes creen que hasta el otro día, no? No, esa Claro No, en el ocherito está lo del Ubermoto Oye Qué bueno reacción Ahora sí es genial El chiste que venía ¿Usted sabe? Eso lo usted sabe No, mentira Pero está extinto El rinoceronte blanco, sí Sí Pues está así, está Yo creo que quedan como dos, güey Aquí hay uno, aquí hay uno Quedan dos, claro Es que si llega el cazador Y siempre lo encuentran viniéndose, güey No matan muy fácil El animal con menos sexo De todo el reino animal Qué loquillo ¿Usted es cazado, pa? ¿Usted es cazado, pa? No, no, yo tengo poco sexo Es por la agenda Pues sí, ¿quién cula con una agenda, güey? Contigo, amiguitas, güey No, no No, no, el oso panda Los osos perezos No, pero espere un momentico Es que tiene sentido que el oso panda Estoy aquí ruptiendo Sí, sí Tiene sentido que el oso panda No tenga sexo Porque son demasiado tiernos, güey Cuando usted tiene exceso de ternura Los sacolea, güey Pregúntele al damaje Pregúntele al damaje El damaje Cuando va con un man Que ya es demasiado bonachón Que no le sirve No le sirve Ella necesita que sea una anea Ella necesita que Que sea un grizzly Que sea un oso pardo Hijo de puta Pero un panda, güey No Les gusta y les agrada Y lo agradecen Pero no les exige El parterito del mameluco Va a morir, güey Chospi Vas a morir Ahora es que le va a gustar Un osito pegadito Del bambú Todo el día, güey No, eso no vende, güey Cambió a seman, güey Eso es un grizzly Eso es un grizzly Tiene, vea, tiene Cara de panda Porque tiene ojeritas Tiene brazos de toro Y chimbo de vallenada Más le pide a la vida Vamelo, vamelo Y camiseta de gran juez ¿Qué más quiere, güey? Con todo respeto No, mejor no Me enrede No, no, es que yo soy muy visual Cuando me imagino chimbas, güey Es tigre, güey Qué miedo Niña, corra Los osos perezosos Dice, pues se suben a un árbol Siete días Se demoran en bajar, güey Bajan, hacen popó Y vuelven ¿Por qué no cagan desde arriba? Yo también pensé lo mismo Estás tan animado No tan perezo Pero sí Solo bajan del árbol Una vez Una vez al O sea Uy, parce Vea, yo acabo de grabar en Costa Rica La Vuelta al Mundo en 80 risas Un programa de televisión, pues Que yo soy actor y estas cosas Y entonces estuvimos avistando, bueno, mirando pues osos perezosos en su hábitat natural O sea, al Congreso de la República O sea, al Congreso de la República Íbamos con una productora Con una productora de televisión ¿Qué chiste tan malo? No, pero fue crítico y la sociedad lo asume como La productora que llevamos, parce, muy perezosa Uf Yo doy fe, yo doy fe Yo estuve ahí Ah, vamos a grabar una nota ¿Qué sabemos de? No investigo Muy relajadita Como diría que cuando fuimos Ojalá no vea esto, pero Sí, ojalá No, fijo no lo va a ver porque va a estar durmiendo A ver si fuimos Perezosa Fuimos a ese parque de osos perezos Y los osos bajaban a tomarse fotos con ella A vistarla a ella Eso se suscribió Esa sí cagaba desde donde estuviera Incluso se cagó en el programa No, me tira la buena La buena La amante y religiosa La amante y religiosa Mata a su amante después de tener sexo con él Hágame esa, pues ¿Qué con la amante? Sí ¿Lo mata? Lo mata, güey ¿Esas son las que parecen un palito? Se parecen, sí Es de esa misma especie No, son vergas Oíste, menos mal es religiosa, hijueputa ¿Qué tal que fuera atea? Sí, bueno, que lo maten a uno después del sexo, güey Uy, chica, no Y a mí es muy fácil, güey ¿Por qué? Yo estoy así ¿Y sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Qué, qué, qué? ¿Usted sabe? ¿Cómo la amante y religiosa Manda matar al marido después de que le hace? ¿Cómo? Con una banda de hipopótamos ¿Qué, güey? ¿Ey? Ay, no lo vamos a consumir eso, güey Vamos a consumir, güey Los perros se quedan pegados Después de tener sexo, güey Ay, gonorra Pero sobre todo En Semana Santa ¿Ustedes no los criaron con eso, parce? La mamá no les decía Si es que en Semana Santa no les podía voler ¿Por qué uno se quedaba pegado? No es mentira No es mentira Se me hubiera pegado la mano a mí y yo Oiga, bueno, otro tema interesante con los animales Las academias de actuación de animales ¿Qué? ¿Todas las academias de actuación? Uy, la buena es para mis amigos actores No, pero sí, existen Incluso yo una vez hice una campaña Estudié Estudié en una academia para animales Hermoso No, trabajé con un gato que había Que estaba graduado con una academia ¿Un gato actor? Se lo juro, se lo juro Y para una campaña de una marca de seguros Y ya no, necesitamos un gato Y ustedes decían Ay, no, que un gato actor Y lo llevaron, güey Se los juro Y dice, en serio Ah, que necesito que el gatito Camine, se monte en este cojín Mire para los lados y se vaya Y se lo juro El man llega y coge el gatito Y dice, nada Hablar un ratico Habla al oído El gato estudia el guión un rato Se los juro El hijueputa gato lo hacía Gatillaje Marica, el man taque Mira para los lados Y se bajaba, güey Y el man detrás de mí Le hacía señas tini El mancito Ay, está la trampa Ese gato no está ni te lié Oíste, en serio, güey Se los juro, se los juro, güey O sea, yo le creo Porque este güey Ha dirigido comerciales Parse, el gatito Así exactamente O sea, lo que necesitamos Alistón Y el tiempo que lo quieran tener Pase corriendo, frene Mira para un lado Y vuelve a correr El hijueputa Se los juro, güey En serio ¿Y qué pedía de comer para el camerino? Ratones sin gluten Oíste, y hay gatos de actores porno también Un vergale Igual, algo así Debe existir Y cuando Y si usted como director lo presiona mucho Él llama al sindigato ¿Y por qué tanto juego de palabras de su? Porque yo soy un loquito, güey Bueno, yo tuve un gato cacorro Les cuente Yo les cuente Tuve dos gatos Y se criaron juntitos Y había uno El mío era de mucha raza, güey Y el de la guama Muy cacorrito Muy cacorrito Y se le montaba al gato alfa, güey Se le montaba Y lo mordía acá siempre Era desesperado, güey Y el otro como que no le Que no le importaba Como la inocencia del gatito El mío era muy inocente, güey Entonces era muy tranquilo Y se dejaba Ya cuando estaba muy cansado en el otro Entonces le pegaba su patadita Pero el de Le trae encima Tococorrito, güey Todo el tiempo Y lo llevamos Pero es real, es real Y lo llevamos El mío se llamaba Gandhi Que falleció por una bacteria Falleció Se encontró con unos hipopótamos El de la guama Si está vivo Que se llama Agustín Y lo llevamos a Agustín el cacorrito Lo llevamos a la veterinaria ¿Usted dos? No, no, no Si, no Venimos a la agustina Hola No, normal Que me quiere contar Vale, y lo llevamos Y era que por un exceso de hormonas Que tenía el gatito Que por algo que le estábamos dando Ejemplo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ok, fíjate Tú eres muy homovoico Espérense Fájate Era un gatito cacorro Más hermoso Si tienen que reencarnar En un animal ¿En qué animal Reencarnaría Juan Pablo? En Agustín No, es que las cosas Que yo las de Agustín chiquito Ah, una delicia Yo reencarnaría Gracias por tu pregunta Julián ¿Cuánto es que mide el pipí de la ballena? Dos metros y medio Entonces reencarnaría en una ballena hembra No sé en qué reencarnaría Julián Este fario está tan decepcionado de vos Mira todo rudo Así que decía que yo era mero rudo Te mira y decís Que mi ídolo O me está mirando el chimbo Una vez ¿En qué reencarnaría? Yo en un San Bernardo De esos que salvan gente en la nieve Y por dentro pensando en una burra en serete Lo conozco Sí, sí, sí Lo conozco Una burra en serete Ahora algo más doloroso Que ser una burra en serete No, no ser una burra en serete Y que en serete haya una ballena azul No ser cualquier cosa en serete No, no, no Salud para la gente en serete Parcero ¿En qué animal quisieras reencarnar? ¿En cuál otro? En perro ¿En perro? ¿Te encanta oleranos o qué? Pero porque hay algo que te llama la atención ¿Y en qué tipo de perro, Cucho? Pero no muevas la colita, güero Por ejemplo, es mi perro Sí, sí ¿Qué perro tienes? Un pitbull rescatado Ah, qué chimba, un pitbull Como el que estamos aportando hoy Como el que estamos aportando hoy Muy bien, muy bien Un aplauso para el pitbull con la corta, por favor Ahí reencarna Ahí reencarna Ustedes, ¿en qué animal quisieras reencarnar? En gato ¿En gato? ¿Por qué? Para dormir todo el día Para dormir todo el día Parcero, si ella se vuelve gata Ustedes tienen relaciones con ella, ¡corra, güevón! Ay, sí, las gatas, güevón Después de las relaciones íntimas, coitales Cascan al gato muy feo ¿Y eso se debe a qué? Chocas a ver, güevón Hola, Rigo Chocas a ver, güevón No, no, es porque el gato tiene el nepe como en forma de anzúa Como en garfie, como en garfie, sí Entonces entra muy sabroso, muy sabroso Pero sale de una manera desgarradora Pues, ¿en qué animal te gustaría? En pez, los pescados no hacen nada, güevón Los peces no tienen memoria Los peces no tienen memoria, güevón No, le dure tres minutos ¿Tres minutos? Sí, sí, sí Han mejorado mucho la memoria ¿Programación neurolingüística o qué? Compadrito, ¿en qué animal quisiera reencarnar? Parce, en un loro ¿En un loro? ¿Por qué? En parlanchín, güevón Parce, con esa cara Está muy cerca de hacerlo, güevón Con una pinta de traqueto va a reencarnar en perico Vea, la respuesta es de la gente Yo reencarnaría en un gallinazo, güevón En un gallinazo, entonces que eres tripa No, pero el vuelo del gallinazo es hermoso y maestroso Para la gente desprecia mucho ese animal Pero es de los vuelos más majestuosos que hay ¿En serio? Yo era el niño en Dabeiba, güevón Me acostaba así en un árbol, güevón Y miraba a los gallinazos, parce Como bajaban lentamente en el valle De allá de Dabeiba, güevón Y se acercaban así Y es que a llévame los hijos Ey, les decíamos que tenemos una invitada Silvia Luque Silvia, ¿cómo estás Silvia? Pásenme el micrófono a Silvia, por favor Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias Silvia es experta en atención a personas Que sufrieron accidentes con animales ponzoñosos ¿Qué es eso? ¿Qué es ponzoñoso Silvia? Pues ponzoña es veneno Son los animales que tienen veneno Ya sea pues que lo produzcan o no lo produzcan Que tengan pues una mini fábrica en un barrio Donde lo trabajan Tres madres, cabezas de hogares Están ahí cociendo veneno Que tengan glándulas productoras de veneno Glándulas productoras de veneno En Colombia, ¿cómo estamos en cuanto a animales venenosos? Muy bien Muy bien ¿Cómo ha estado todo en la casa mamita? Bien Gracias por venir mi amor Es que trabajito si hay Sí, mira Silvia Yo que soy muy venenoso Vení Aquí hay mucho animal venenoso ¿Cómo cuáles? Pues hay muchas serpientes venenosas Están las tallas X que son botrops, las corales No encuentro cuandones Hay triple X Sí Yo tengo una pregunta Silvia Uno pues uno ha visto, uno que esculto Que por ejemplo, la serpiente rojita con negrito que es disque muy venenosa Coral Coral, eso Y aquí hay una que se llama rabo de ají, ¿no es? La rabo de ají, sí, es una coral, una micrurus Pero hay una serpiente que imita los colores de la coral para ahuyentar a sus depredadores Pero no, o sea, es como la versión china, las importan de China Y no es venenosa, ¿cierto? Sí, la falsa coral Y bueno, si a uno lo pican, uno como puta, ¿sabes? Si lo picó la unidad o la repita ¿Qué hace uno? Parce, pero muy buena pregunta Marico, se imagina ¡Pam! Dice, rojo y negro, rojo, rojo y negro ¡Niegro, rojo y negro, ñejo y puta! Marica ¿Qué hace uno, Silvia? ¿En serio? Pues si no sabe, normalmente irá al médico lo más rápido que se pueda Lo más seguro es que no sepa, mi amor De todos los que estamos aquí, la única que sabe es usted Partamos de abajo Es que reconocer fue una serpiente es venenosa Si no sabe, le toma una foto Me trae a mí la serpiente Uy, ya, con uno de catequeta, pues malparido Pero sonreí, pues, hijueputa, mostrados por mí No me aparecía en Instagram para etiquetarte, maricona Bueno, hay más rabia, hay más rabia esas recomendaciones de los médicos O sea, amor, si le estamos pidiendo un consejo La respuesta no puede ser ve a un médico Pues obvio, ve a un médico Dino, respeta a Silvia, que Silvia está siguiendo los protocolos No, debe ser veneno Me tomo la selfie, listo No, pero hay algo casero para hacer Pues como mientras uno llega a un médico No colocarse un torniquete No matar a la pobre serpiente No colocarse un torniquete Gente, ustedes, los que cuando los pica una serpiente Corren al nochero, abren y sacan un torniquete No se lo coloquen Peligrosísimo No, usted sabe que es un torniquete Que va a saber que es un torniquete La sopa, la sopa que me dan en Daiva de torniquete Ah, un tornillo en el paquete Siga, doctora Silvia, siga, siga Siga que está salvando este programa No hacer ninguna medida, pues, no conocida Hay gente que se echa Importante, no hacer cosas no conocidas Aquello que ustedes no sepan No lo hagan Por favor Hay gente que se pone a hacer lo que no sabe qué hacer No No hablar idiomas que no sepan en ese momento Ponerse a coser crochet y pintar porcelanito No, no, no Arreglar cohetes de la NASA Siga, doctora Silvia, siga No succiona el veneno No succiona, no es sufriendo mucho Nosotros que nos paseamos, nos las pasamos a succionar Ay, viene una serpiente, engaño lo succionó antes de que nos pierda Otro homo muy precavido No, no, pero uno si tiraría a succionar el veneno Tampoco echar gasolina No echar gasolina No echar gasolina Y si van a echar, procuren que sea extra para que no ensucie el motor Nada de echarse gasolina a ustedes que apenas los pica una serpiente Ay, pasame un fósforo Que con la recomendación Chicos, ustedes No ir a Venezuela No, no voy a viajar sin pasaporte No braviar al atracador que le pone una pistola en la cara No Siga, doctora, siga No tirarse por un rascallero Pues lo ideal es lavar la herida Con agua y jabón Con ron Con agua y con jabón Con agua y con jabón La pico una serpiente Terminen rápido que me pico una serpiente Además uno está en plena selva, güey Me pico una serpiente ¿Quién sabe a echar gasolina? ¿A dónde hay gasolina en la selva? Oh, no, pero de la de la... No, 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 no ¿Y ya saben por qué está diciendo eso? Le vas a decir por qué, Silvia Mis pacientes, la mayoría de la selva Llegan quemados Sí, llegan a esto Buenas tardes, doctora Venga, le cuento Lo que pasa es que me chupan Lo que pasa es que yo me estaba bañando en una tina con gasolina Y mi amigo me lo estaba succionando Yo me metí un torniquete Parche, algún día vamos a necesitar esta información Doctor, acuérdense que yo la traté bien Yo la traté bien No, no, no Vamos a estar nosotros empalados Es que hay que hacer y vamos a hacer todo mal Oh, los costeños que atracan carros tanques de gasolina Por favor, no se dejen picar de la serpiente Silvia, no, hablemos en serio ¿Qué hace uno? Lo que en verdad disminuye mortalidades Es poder dar el antiveneno en las primeras dos horas Desde la mordedura Y toca saber qué serpiente fue Por eso es necesario la foto O sea, por dicho, acompáñenos a todos los pasos que hagamos Conclusión, conclusión, todo el mundo se muere ¿Qué probabilidad hay de que se muere la gente que recibe una picadura de esto? Dependiendo la serpiente y lo que haya comido la serpiente Ah, o sea, que qué preguntarle ¡Pam! Venga, venga Venga No se vaya mal paridad ¿Usted qué come? Sí El joven Sópleme 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 Pero tomó mucha sopita Y cambió la sopa por huevo ¿Se comió todo? En serio, fríjoles de esta hijo de puta Entonces ahí Antes de que se vaya también el fotico Entonces ahí usted le pregunta Y si de pronto ya comió muy mal El parcero yo que le aplica No, ya vieron No, ya vieron Doctora, por favor Oíste, entonces que si comió fríjoles, me mataste ¿En serio? ¿En qué afecta la comida? Claro, pues porque se estimulan las glándulas salivares y producen más veneno Entonces a veces hay mordeduras que no inyectan tanto veneno y otras que sí O sea, es muy parecido a las mamadas Las mamadas Me voy mejor un ratito Pero porque yo quiero entender No, por lo de la saliva y... Lo pico, lo pico una herviente Última pregunta para la doctora Silvia que está muy interesante lo que está contando Silvia Hemos dicho muchos datos ¿Has aprendido algo? Sí, no, como el 80% de lo que dijeron Yo no lo conocía Doctora Silvia, gracias Gracias a Dios Hay gente como ella que estudia esas vainas Porque a uno nunca se le ocurriría Y mire, son los que lo salvan a uno ¿Salvan? Es la que dice Ah, ese man se murió de tal picadura Esa es la conclusión Yo le quería preguntar la última Pues ya nos alargamos mucho Hicimos una encuesta en redes sociales ayer y hoy Para los que vieron y respondieron Y vamos a ponerlos a improvisar con las respuestas de la gente Les preguntamos en qué animal les gustaría reencarnar A la gente A la gente En Instagram Síganos ahí en arroba perros punto criollos Y suscríbanse al canal No sean tan venenosos Suena la maestro Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Camilo Parra, guión bajo En un perro porque quiero ver a mis dueños haciendo el amor Uy, qué sádico No ningún sádico porque le gusta ver Y si hay que ayudar a la mer Entonces lame el perrito Y así todo sale más bonito Yo quiero ser también un perro Así lo sueño Viendo hacer el amor a mis dueños Y si se cansa ese manco A esa gata Le jalo el pelo y la pongo en dos patas Pinedo punto Ricardo En un mosquito para seguir chupándome a mi ex Interesante Quieres ser un mosquito Qué perverso Yo también Para pararme en una mierda Y luego en tu almuerzo Pero como mosquito no tendría una relación abierta Porque de pronto en Tinder me sale una mosquita muerta Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Carly o Tálvaro En un burro Para darme golpes en el pecho sin las manos Yo quiero reencarnar en un burro mi hermano Es el único que lo mete sin cogerlo con la mano Aunque pensándolo bien La idea de ahorita buena fue Definitivamente yo prefiero reencarnar en una burra en serete Con ladra la gente Un criollo lombiano En los perros de Greicy De Greicy Rendón Él quiere ser un perro de Greicy La verdad es que esa idea no está tan crazy Con Mike Bahía al ladito Y el hijo no sabe cuál de los dos es el chiquito Un hijo de Greicy Qué elegante La verdad me parece demasiado importante Yo no quiero ser un perro Quiero ser el niño ¿Pa' qué? Pa' que me amamante Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Por ahí más, por ahí más, por ahí más Si no mandaron más no tengo problema En un piojo, en un piojo dice No soy No soy Cime Guión bajo 15 dice En un piojo para andar en la cabeza de todos Quiero reencarnar en un piojo Sentirme a salvo Siempre y cuando no sea la cabeza de un calvo Porque yo sino en el bigote o en la peluca Esa vida sería muy maluca Un piojo que en un bigote entuca Y al otro día se despierta en los pelos de una cúpula Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Gracias Señores, ustedes saben que a nosotros nos patrocina Su patrocinador Oficial Ultra Air Ultra Air que cuando esto lo cortamos acá Que cuando llegamos al aeropuerto Bueno, sí, nos patrocinamos por Ultra Air Ah, llevamos bolsito Le cobramos Entonces aquí hay dos personas que vienen de Ultra Air siempre Entonces cuando ustedes vengan y traigan bolsito Les vamos a cobrar el bolsito también No mentiras Retomamos acá Y de verdad que muy contentos en esta noche Nuestro patrocinador oficial Y gracias a ellos mucha gente que ha estado en los capítulos En las grabaciones de Perros Croyos Se ha ido a viajar a cualquiera de los destinos de Ultra Air Así de sencillo El coach de la trova ¿Quién se quiere ir a viajar de cuenta de Ultra Air hoy? ¿Quién se quiere ganar los tiquetes con Ultra Air? Ahí hay un compadre Venga, si usted compadre está animado Y usted también Ya tenemos los dos Así de sencillo Maravilloso Ahí está Lo que esperabamos A ver Ponerte este casquito aquí Como así A un ladito Ay, gonor ratatán Huevón El motociclo Deportes extremos Sí, sí, sí Qué bebé KMX El tatán de Calatrava. El tatán de Calatrava, huevón. A ver, vos, hombre, Santiago, me ponételo a un ladito también, ¿qué es eso? Señora, le llegó la pizza que pide. Me demoré más de lo que hayamos prometido porque hay muchos trancos. La cuota, la cuota. No, no, domiciliario. Este huevoputa es de la banda de los hipopotas, hombre. Listo, listo. Domiciliario, domiciliario, porque qué huevoputa paquete, Santiago, huevón. Listo, listo. Tóqueme ese ukelele y vamos a empezar. Empezámonos a otro, Jorge. Empezámonos a otro, Jorge. Voy a ganarle a Santiago. Por más que trobar me saque. Solo le pido que ahorita al público no lo atraque. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge. Yo que los voy a atracar Si usted es el de acá la traba Pa' subirse al escenario Mejor bájele a la traba Yo le voy a dar platica Pa' que pague un estilista Como se nota que él Se motila la minorista Que bueno es Jorge Yo le devuelvo esa plata Soy de los tipos formales Para ver si al fin se compra Los Jordan originales ¿Ya estamos listos para responder, Jorge? ¿Sí o qué? Respóndale, Jorge. Se escapa. Ya le echó ojo a los Jordan Y me quiere dar los traques Y se los va a llevar Pues no crea, no me atraque Yo estoy muy asustado Yo las tengo en la nuca Pero a mí no me importa Yo le doy con arepa, papa y yuca Con arepa, papa y yuca Viene usted a decir aquí Pues mire usted bien acá Yo cala que tengo aquí Oiga pues, parcero Esa rima estuvo sucia Uy, con arepa, que rima con sucia, huevón A usted le hace falta Mucha, mucha, mucha astucia Oh, qué buena, qué buena ¿Listo? ¿Ya tienen ganador o no? Sí, yo tengo Aplausos por Santiago Aplausos por Santiago Aplausos por Jorge El ganador es Jorge Felicitaciones Jorge Santiago, muy bien, huevón Santiago, además desde que te vimos En esa película de la vendedora de rosas Somos fans tuyos, huevón Gracias por venir, parceritos Dios los bendiga Gracias, hermanito La buena parte Que le vaya muy bien, Jorge Gracias, hermano Ay, abrázame duro, sí Gracias, gracias Aplausos más fuerte para Jorge Que se ganó sus tiquetas Con Ultra Air Bravo Calla con su acompañante En cualquier destino Ultra Air Y a Santi también La buena por esa energía Y a los acompañantes de Santi Y a toda la gente Nosotros somos perros criollos Suscríbanse Suscríbanse Los amamos Gracias por apoyarnos Hasta otra oportunidad ¡Gracias!